Y ahora nos dirigimos hasta Montecristo porque la firma Cataño Hermanos, representante de YPF Agro para el centro de la provincia de Córdoba y de Semillas Don Mario, presentaron las nuevas condiciones comerciales de maíz Don Mario. Queríamos invitar a los productores para que conozcan no solamente la tecnología, sino las condiciones comerciales directamente de la mano de Don Mario, ya que ahora Don Mario está usando nuestro canal de red comercial de los YPF Agro a nivel país y estamos llegando a los productores directamente. Productor Don Mario y nosotros somos como intermediarios en este sentido. Don Mario tiene un handicap, un plus más, así que estamos aprovechando esos momentos porque en Córdoba se demora un poquito más la cosecha, así que Don Mario entendió eso y le dio la oportunidad a los productores de tener un tiempito más para pensar, para tomar posición en los precios pre-campaña que son favorables. Bueno, en primer lugar, gracias por asistir, muchísimas gracias a la gente de Cataño Hermanos, distribuidor nuestro acá en la zona. Lo que vengo a presentar hoy más que nada, además de los híbridos y de la situación en la que se puede aplicar y además la fecha tardía para la zona centro y norte de Córdoba, es presentar las condiciones comerciales que brindamos, con dos o tres opciones muy interesantes que demuestran que estamos muy competitivos en el mercado y ofrecemos para diferenciarnos lo que es la tasa en pesos a un año con el 30% a través de la SGR nuestra. Como principal opción, digamos, hoy tenemos que sobre la lista que presentamos en la calle arrancamos con un 5% de descuento por tratarse de pre-campaña, a eso se le puede adicionar un 5% extra de descuento cuando es un pago corto con cheque contado o también con un canje a julio, que cuando hablamos de Córdoba centro-norte, por ahí julio se queda un poco corto, pero remarco que no somos inflexibles, sino que nos podemos destirar todo se habla. Y después la condición que está pegando muchísimo y con la que estamos cerrando muchísimo negocio es la especificación. La idea que yo quería dejar plasmada y que le transmití a los productores es hoy especificarte, comprar especificado a 44 pesos para poder vender dolarizado el año que viene a un dólar que tiene una expectativa de arriba de 68 pesos. Entonces, congelar hoy en pesos para vender dolarizado y encima dejar un cheque y vos poder hacer con tu grano lo que vos quieras, es una opción que pega bastante, que está funcionando. Y hoy que el dólar está más estable, ¿es una excelente oportunidad para comprar? Es el momento, para mí es el momento. Es el momento para calzarse con 44 pesos y manejarse mucho con el Rofex. Lo que tratamos nosotros es de transmitir al productor que hay herramientas que están al alcance de todo el mundo para tener perspectivas de mercado. Nosotros estamos haciendo hincapié en dos híbridos principalmente para fecha tardía acá en el centro norte de Córdoba. Uno que está muy instalado, que tiene sobradas demostraciones, que es el 2771 en su versión BT Triple Pro, con fortaleza de caña, excelente comportamiento de antetizón. Y por otro lado, ya apuntando con un esquema un poquito más ambicioso, el 2772 con mejor potencia de rendimiento, que se adaptaría más a esquemas que tienen un paquete tecnológico, que son campos que vienen de desarrollo de buena rotación, que van a mejorar un poco la densidad de siembra y que apuntan a rendimientos para pelear ahí arriba con los mejores híbridos del mercado. Nosotros lo que hacemos es, también tenemos un calador, un calador incorporado en nuestra camioneta, un hidráulico, que hacemos muestras de fertilidad de suelo y de agua útil. Llegamos hasta 1,80m. O sea que hacemos todos los análisis químicos de fertilidad. Nos estamos capacitando permanentemente para poder leer esos análisis, poder hacer un buen diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico después recomendar y hacer la mezcla, fabricar nosotros acá en nuestras instalaciones la mezcla ideal para cada ambiente en particular. Inclusive en un mismo campo, en un mismo lote, se puede dividir por ambientes de acuerdo a cada campo, cómo haya rendido, con el índice verde que tenga, si el productor tiene la tecnología, se puede fertilizar también por ambiente. Estamos a pocos días de Agroactiva 2019. YPF tendrá una presencia muy importante en esta mega muestra. Ustedes van a acompañar a YPF a llevar productores a Amstron. Sí, sí, estamos saliendo el día viernes para la muestra con productores a Amigos que ya están sumándose a nuestro ómnibus que hacemos todos los años. Eso ya está adicional para Cataneo. Lo llevamos todo el día, pasamos una jornada linda, lo hacemos recorrer las instalaciones y volvemos a la noche.